Bienvenidos a otro episodio de Cooking It With Aide. Ahora estoy hablando en español porque tengo a una amiga que me va a enseñar cómo hacer frijoles puercos. Es su receta secreta que todos, todos, todos se nos hace el agua, la boca en agua, porque siempre que veo que los está haciendo o está comiendo, siempre tiene una comida deliciosa y hoy nos va a enseñar. Por favor, díganle hola a mi amiga Ingrid Contreras. Hola, Ingrid. Bueno, ya estamos aquí. Yo tengo desde ayer preparándome para hoy y tengo los frijoles que los puse a remojar. Frijoles pintos, ok. Es lo más importante que sean frijoles pintos. Fíjense que sean frijoles pintos porque si no les agarran esos frijoles no les va a salir igual. Entonces ya los agarré ayer, los escogí y los lavé y los dejé que se bañaran en una agua, en una agua se remojaran toda, toda, toda la noche, se tomaron toda la agua y luego ya en la mañana los puse en la olla con una cebolla, a hervir con una cebolla, chile güero. Cuatro chiles güeros. O caribe. ¿Cuáles son los chiles caribe? Los iguales. Ah, es lo mismo. Es que así se llama. Yo lo conozco por chile güerito, pero lo busqué en internet y decía chile caribe. Ya lo quitamos. En la tienda lo tienen como chile amarillo. Son estos chiles de aquí. Si no los han probado, están riquísimos. A veces salen picosos, a veces no. Se me recuerda muchísimo. Este niño siento que quedó normal. ¿Sí? Lo probé y no siento que quedó picocito. Entonces cebolla, chile y lo más importante para mí, que es mi secreto, en vez de sal, nor de pollo en polvo. El nor. Ahí se los voy a enseñar. Entonces, que todo es como al tanteo, ahí le van echando y van probando. Siempre, siempre hablo con esto, con, con mis seguidores, que cómo crecimos nosotros, que le tantees. Sí, todo es el tanteo. Nosotros no dimos nada, le tienes que tantear, le tienes que probar y aquí está, pues, que no falte el Norse, la Norse Suiza, porque a todos nos encanta esa. Ese es el secreto. Sí, ese es el secreto, Ingrid. Y luego, ya que el agua está hirviendo, ahí vaciamos el tocino en el agua hirviendo para que agarre más sabor. Y lo que yo hago a veces es que hago el frijol puerco y aparte saco un poquito de frijol charro. Así se llama el caldo charro ese, por si quieren, aparte de hacer dos tipos de frijol. Y ya que está todo, todo listo, que lo probaron y que esté bien el sabor, yo lo que recomiendo mucho es que no lo dejen muy salado. O sea, que tenga un sabor muy rico, pero sin llegar a lo salado, porque al momento de hacer todo lo demás, se mete chorizo, se mete queso, entonces se puede ensalar. Entonces, hasta ahí llegamos y ya siguen los otros ingredientes, que es lo de acá. Bueno, y también tenemos chorizo. Choricito aquí. Ahí tenemos chile, salsa de chile, chipotle. Tenemos dos. Se va a estar bien spicy. Tenemos jalapeños, pero ya en rajas. También tenemos queso aquí. Ajá, queso chihuahua. Queso chihuahua, que es muy importante. Y lo más importante también de todo, porque mucha gente, pues todo el mundo sabe, ¿no?, que para freír tiene que ser manteca, pero hay gente que lo pone con manteca de esa que venden en el súper. ¿Que está blanco? Ajá, que es blanca. Eso, coño, y eso ya no quedó. Ok. Tiene que ser manteca de puertos, y no, no quedan puertos, los frijoles puertos. Oh, ese es el secreto. Es otro secreto. Se necesita eso. Sí. ¿Con qué vamos a empezar ahora? Bueno, yo empiezo en la olla. Ok. Agarro la licuadora. Ok. Y pongo como unas dos cucharadas de frijol, bien grandes, y una de caldito. Ok. El mismo juguito de eso para que se vaya licuando. Y aquí está mi famosa licuadora que de vez en cuando, pues, sirve y otras veces no. A lo mejor soy yo la que no la sabe usar, porque ya saben el show que les pone. Ok, aquí vamos a ponerle frijoles. Sí. Bueno, una cuchara bien grande. De aquí voy a usar esta. Sí. Para agarrar los frijoles y si se venden así, no está bien. Sí, sí, sí. Todo se tiene que licuar, todo juntón. Entonces, no les da mucho sabor, sí. Para eso se meten los pedacitos ahí. Y una más. Está bien grande esa cuchara. Y luego, ajá, sí, está un poco grande. Y luego una de puro juguito, ya sin frijol. Más. Entonces hay que echarle un poquito más de juguito del frijol. Sí. Lo que me falta es usar, tener una cucharada grande. Así que voy a usar esta. Sí, un vasito está bien. Sí. Esto es de mi vida. Hola, hola, hola. A ver, ¿como así de jugo? Pues mucho jugo. Era, es mucho, pero ya ninguno. Te preocupes que se lo quito. Sí, así está perfecto. Porque entonces queda, queda bien aguadito. Demasiados pasos. No, es muy poquito. Aquí están los frijoles. Están chorriendo por todas partes. Ya dependiendo a ustedes qué tan enchiloso les guste, pueden hacer todos los pasos metiendo chipotle y rajas o en algunos no. Por ejemplo, esta primera licuada que vamos a dar va a ser así limpio, pero la segunda que hagamos ya vamos a meter chipotle y rajas para que no queden tan enchilojos, al menos que coman mucho picante. Ok, entonces, ojalá no salgan volando. No, no, no hubiera salido. Ingrid, ya le tiene miedo a mi licuadora porque le dije que pues es medio mañosa mi licuadora. Esperemos que no. Pero ya le encontremos la mañanilla. Ok, so le vamos a poner high frozen drinks. A ver si se va a comportar hoy la licuadora famosa. Ya ves, hoy sí. Hoy sí se está comportando. Tiene que quedar bien molidito. Y el otro lo vamos a hacer un poquito más espeso con menos agua. Este ya se está calentando. Ya lo estoy calentando, apenas lo acabo de prender. Entonces sería, ah, bueno. Todavía no está caliente. Cuando esté caliente ya vaciamos este para irle metiendo. Ah, aquí lo tenemos. Sí, lo vaciamos acá. ¿Aquí? Es que como que se ha quedado muy líquido, entonces. Le eché mucho líquido. Esto fue mi culpa. Sí. Que no, que no hay problema, pero como. Ah, no, sí voy a caber una más. Entonces en el siguiente. Se le pongo menos. Vamos a hacer mucho menos agua y ahí sí le vamos a echar picante. A regreso yo voy a ir a ganar más de joder. Delicios. Ahora sí jala la licuadora. Me siento privilegiada por tener esta receta. Yo no sé si mañana me voy a arrepentir de haber dado mi secreto más grande. Con tortillas de harina y queso fresco. Qué rico. Y no, dice, me olvidaron las tortillas de harina. Yo tengo de maíz. ¿Está bien? Sí, con lo que sea de los otros cuerpos, trata con la mano. No, está delicioso. Lo echa un poquitito. Parece que no necesita mucho porque están muy blanditos los. Y entonces en este, ahora sí vamos a echar toda la maldad. Toda la maldad. Aquí está la salsa chipotle. Te escuché diciendo que si no sabes si mañana vas a. A arrepentir. No voy a arrepentir de dar. Yo soy así. De veces enseño cosas y luego, ay, ¿por qué les estoy dando mis secretos? A mi mamá se la doy. Estos son mis secretos. Yo no quiero. Me pregunta, ¿y cómo lo hiciste, Slavo? Con amor. Ay, ¿y qué más? ¿Y qué más le echaste? Toda la vida que con amor. 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 Porque, no, la verdad es que sí es cierto. Hacer comida para la gente es amor, ¿verdad? Es una energía que se comparte y también es muy importante estar de buen humor y de verdad hacerlo con amor porque se puede probar en la comida cuando la gente lo hace de mal humor o están enojados y luego también pues no saben cocinar. Y luego, ¿estos cuánto les vamos a echar? Un tenedorcito yo creo para sacarlos. Aquí tienes. ¿Le echas eso? ¿Le pongo las dos latas ya del ocho? No, con una. Con una para ir midiendo. Luego también yo creo que tiene mucho que ver la mano. A mí me han dado recetas y no me sale igual. Y la de la persona también. O no pasamos la receta completa por el video. Desde ayer, desde ayer, Igrid me estaba diciendo cómo poner estos frijoles para que salgan igual que los de ella. A ver si les salen. Es que si tú los pones a hervir con todo eso de el nor, la cebolla y los chilitos, ya desde ahí ya traen sabor. Yo estaba yo en la cama porque me desperté a las ocho de la mañana para ponerlos y ya podía oler todo, 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 todo. Los chiles y el nor y los frijoles y los frijoles y los frijoles y los frijoles y los frijoles. A ver si intentamos con eso. ¿Así con estos? Ok, ahora le vamos a poner de nuevo aquí, high post. A ver cómo se porta. ¿Cómo hace tiempo? Ahí va recuperando. Pero ahí va, ahí va. Y ya va herrando el color rojo, rojo de... A ver, vamos a ver qué pasó aquí con la licuadora. Como que se estaba abriendo. No la cerré bien. Te digo que a veces no es mi licuadora, soy yo. Yo no soy el problema. Deja... Yo creo que lo bueno que esta bella brinca, quiere irse ya a la... Ya se quiere ir. Ay, no. Ya huelen deliciosos. Le voy a dar una pasadita más porque quedan unos trocitos. Y si quieres ir a la cuchara, pruébala el picante. Y tú, Dine. Yo soy bien salvaje con el picante. ¿Sí? ¿Está bien con eso? Está bien rico. Porque lo voy a combinar aquí, entonces va a bajar un poquito. Está rico, pero sí te lo podemos poner un poquito más. Y ya me quiero comer todos los frijoles. Ok, una vez más. On. No la sueltes. No. Me da miedo. Está peligrosa la licuadora. Es lo que le voy a poner. Desde ahora en adelante, eso se llama la tel. Es la peligrosa. Es la peligrosa. Entonces, ¿no? ¿Está temando el sartén? Deja echarle el chorizo a ese sartén. Y entonces, un choricito delicadito, chiquito. Ahí está este. Y este que ya lo voy a poner en el sartén. Sí. ¿El chorizo? Este es el tipo que tengo que cortar y abrir, ¿verdad? Sí. Con calor, de un lado. Ya lo vas. ¿Qué necesitas? ¿Una cuchara? Sí, la di ahorita. Aquí está esta cuchara. Ok. Yo ya estoy poniendo el chorizo a cocinar. ¿La licuadora puede la vamos a necesitar o ya la puedo quitar de ahí? No, ya la podemos. Ok. Quitar. Poner a cocinar este chorizo. Ay, el chorizo huele bien rico. Sí, por eso me gusta usar eso. Me encanta, me encanta cómo huele. Luego, luego que lo pones, ya te sientes como que si estás haciendo una gran cosa. Ahí está el chorizo. Vamos a dejar que se cocine bien. Si quieres, licuamos un poquitito más, nomás para echarle más chipotle y chilito. Le ponemos de esta aquí adentro, echarle más. A ver. ¿O quieres que...? Oh, sí. Es que como para que quería que quedara... Un poquito más. Como está en trocitos. Ajá. Quiero que todo quede así bien líquidito. No, suelta una tortilla en la mano, ya sé. Ya va quedando esto. ¡Ah! Ya se cayó la cuchara. Aquí está este. No le eche mucho. Ajá. ¿Le vas a querer echar todo este? Yo creo que la mitad. La mitad, la mitad. La mitad y le voy a echar un poquito de chorizo. Acá tengo mi chorizo. Esa es más de la mitad. Ajá. Por mí no hay problema. No sé tú cómo oler ese picante. Me gusta que esté picoso, pero me gusta poder disfrutar. Ajá. No que me esté quemando el estómago o la boca, porque así no lo puedo disfrutar. Luego me dicen mis tías que soy una collona. Porque ellos cocinan bien picoso, todo lo hacen bien picoso, pero rico. Es ese tipo de chile que está tan picante, pero no puedes dejar de comer. A mí sí me gusta más dejarlo con tantito. Sí. ¿Qué le vamos a poner aquí en esta olla? ¿Cuánto le dejan? ¿Hay que ir a la olla? ¿Todo? 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 Al chorizo no se le echa más aceite. No. Yo he visto gente que una vez, no sé en qué YouTube, miré a una muchacha que le estaba echando aceite al chorizo. Le digo, esa no sabe cocinar. Qué salvajada, no. Esto es mucho, sí. El chorizo brota el aceite. Yo creo, un poquito más, con eso. Con eso. Y en cuanto empiece a hervir, ya vaciamos el frijol. Y eso estarle dando vuelta, vuelta, vuelta. Voy a poner esta cosa. Ay, no huele tan rico. La licuadora ya la vamos a... No, ya no la ocupamos. Y el chorizo no importa que no quede todo bien guisadito, porque igual va a hervir con el frijol. Ok. Yo voy a quitar la licuadora, la peligrosa, la vamos a poner. La peligrosa. El chorizo ya lo apago. Sí, ya apágalo. Ay, huele tan rico. Yo tengo hambre. Ok, esto es, lo ponemos aquí. Sí, pero no se vacía para allá. Ya piensas. Está herviendo un poquito. Sí, ya lo vamos a ir haciendo. A ver. Porque seguro va a chispear. O una cuchara más grande, ¿no tenés? Más grande que esta. O le vamos midiendo. Sí, pues esta es la más grande, pero no es ni tan grande. No, pues voy echando un poquito, como para medir. Esta la daré en Cuba, Colombia, una de esas. Y es una cuchara de coco. ¿Echa de coco? Sí. ¿De verdad? Ajá. Es primera vez que la uso porque la tenía aquí nada más de decoración, porque está bien bonita. Pues ya debe estar los frijoles puertos. Perfecto. Eso lo voy a poner aquí aunque se muerra un poquitín. Es como tratar de rodear todo el aceite para que no te va a botar. Y ya que tú lo veas, ya lo podemos vaciar así. Así ya está. ¿Sí? Sí. Uy, qué bonito. Ay. Y ya después de que el frijol lo metemos en esa olla con el aceite, ya es de estar meneando el asunto. Y dale, dale, dale. Y ahí ya podemos también vaciar el chorizo. Ok. ¿Quién le va a echar el chorizo también? Ay, dale rico. ¿Quieres? Le voy dando vuelta y ya me... Sí, por favor, para que no esté brotando porque ya lo voy a hacer. Si lo dejas, es cuidado, brota. Yo acá estoy lambiéndome los dedos. Aquí, mira, qué rico se ve, no más tiene tortillas, el queso. Aquí tenemos el queso. Para mí lo más importante también de los frijoles puercos es echarle un madral de queso. Porque luego le echa un poquito encima y no, es mucho. Ya si los van a hacer, hay que hacer los salvajes. Bien. Ok, si ahora le estoy echando el chorizo, ahora ya se va incorporando el chorizo. Vayan apuntando porque ya les dije me voy a arrepentir mañana y nunca la voy a volver a dar. Si no están apuntando, ni modo, porque yo no lo voy a escribir en la descripción. Nunca les doy. Ay, qué bueno. Porque para que tengan que ver el video. Claro. Si en verdad quieren aprender, van a, se van a fijar bien, bien, bien. Ay, se me antojaron unas quesadillas de harina con eso. Ay, tengo, te digo, nada más tengo de maíz. Pero mira, te va a quedar aquí que lo vas a poder hacer con un tonto. ¿Has probado la comida de fiesta la que es carnita con frijol y sopita fría? No. ¿No? No. Y luego te paso esa receta. Ok, tú no la vas a seguir pasando porque yo aquí, yo sí la tengo. Yo la tengo y la voy a usar. Lo único malo de estar meneando aquí es que cansa el brazo. Y ahorita yo te ayudo. Ahorita podemos, ¿por cuánto tiempo se va a quedar así? Un buen rato, mira, porque todavía no se disuelve bien la manteca, Ok. Hasta que ya se ve el puro frijolito y ahí ya vaciamos el queso y ya se pone a hervir. El frijol tiene que hervir. ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Qué querías la primera vez? Ay, ¿desde cuándo querían la receta? Y siempre decía, la voy a dar, la voy a dar, pero por dentro se le iba a dar, la estoy dando. Yo miraba, yo miraba que les decías a la gente que lo ibas a dar y que lo ibas a dar y yo dije, bueno, yo por eso le dije a Ingrid, yo quiero hacer esos frijoles suertos. Yo también con mis mañas para agarrar la receta secretada. Aquí me trajo una bebida, Ingrid, y me la voy a tomar porque tengo sed. ¿Me echo agüita de aquí? Porque los kilos venían como en aceite y me quedaron bien. No te preocupes. Bueno, aquí la vamos, en lo que estoy meneando estos frijoles, vamos a saludar a una gente que está aquí. Vamos a ver quién está aquí. Aquí dice SelJK nos manda puros emojis de hang loose o no, es rock and roll, ese es el seño del rock and roll. Aquí Paulina Cabrera Mesa nos manda unas, ¿qué son esas foquitas? Unas foquitas como esperando. Esperando la receta. Matthew Loster dice, good afternoon, good afternoon, Matthew, hopefully you're still here. Estamos hablando en puro español hoy. Ya vi que una puso como que fuéramos más despacio en el español. Paulina Cabrera nos dice, hola, saludos, Salina. Ahí está. From Chicago for Chicago, hay day, take it easy on the Spanglish for today. From Chicago for Chicago always is in here. Siempre estás aquí, así que muchas gracias. Ya debe tener un gran libro de recetas. Ya, ya tiene, porque siempre se la pasa aquí. Guadalupe Tapia Arte dice, fan desde bebé. Lupita. Mándale la lupita. VMP Baller says, hola, what up? Hola. Seljay K dice, nor. Ese sí sabe. Ya se sabe que el nor es para todo. También nos dice, tantealo, la faula, ahora. Tanteando, sí, es muy de mamá mexicana. Paulina Cabrera nos dice, oh my God, demasiados pasos. Parece mucho, pero la verdad no. No es mucho. Bill Russell dice, holas, hermosas, saludos. Paulina de nuevo, anotando todo. Esa es una buena estudiante. Bien pendiente. Sí, ella. Saludos desde Obregón, Obregón. Oh, mi ciudad. Tu ciudad. Ciudad Obregón. Ándale. Qué delicia, con tortillas de harina y queso fresco. Ay, se me antoja con queso fresco. A ver, que también dice Guadalupe, me siento privilegiada por tener esta receta, ¿ya ves? De tanto que me digas bien. Geraldine Hernández Soto dice, mmm, qué rico. De verdad que sí, porque aquí huele riquísimo. Ojalá existiera la opción de que pudieran probar. Sí, pero yo lo voy a probar para ustedes. No se preocupen. Ese es mi trabajo ahora. Vamos a ver quién está aquí. Alerian. Oli. Oli. Aquí también tenemos, oh, ya la metí. Dice, hola, Ingrid. Oli. Vamos a ver. Shara Che says blessings on blessings. Victor Sandoval dice, I'll take a bowl con Mexican cheese porfis. Te vamos a tener que mandar. Mándanos su dirección y el dinero porque también no lo vamos a regalar por gratis. Dice Lara García, Palomares, hola, qué ricos se ven. Y saben. Ay, huelen riquísimo. O sea, ya sé que sí, van a saber más buenos. Wanna become famous by followers and viewers. OK. All right. Voy a tener que apuntar esa información. D dice, fire, fire. Y Sol Ramírez dice, Ingrid, con un pendiente revelando. Lisa dice, hello, I don't speak Spanish, but I enjoy the live. Thank you so much, Lisa. Que se imagine lo que decimos. Hopefully you can understand like every other word, maybe. If not, I'm going to have to figure out a way to translate this at some point. YG, another, don't speak Spanish, but gotta support. I appreciate it, YG. Jeremy Villareal dice, se va a aguardar el video, llegue tarde. No te preocupes, el video lo van a poder ver desde el comienzo, ya después que terminemos, se va a quedar en la página. Y ni modo. Y ni modo. Ya los vimos. Bueno, ahí están todos. Lisa, Seth, todavía estará aquí. Me encanta, no sabe el español, pero aquí está. Mira, eso va ya muy, muy, muy avanzado. Sí, ya está. La grasa ya no se ve. Aquí estoy todavía licuando. Entonces, ¿cuánto se la va a echar? Échale. Pues yo, eso es bien salvaje. Esa es tu receta, así que tú vas a hacer lo que necesitas que hacer. Cheese day. Mmm. Ingrid le pone el queso y yo aquí le sigo moviendo. Sí, no hay que dejar de maniar. Entonces, mira, lo vamos a echar así y te voy a dejar aquí este queso para que se los puedas dar a probar con quesadilla, porque es mi comida favorita de las quesadillas con frijol puerco. Por eso estamos como estamos. ¿Verdad? Eso sí es cierto. Tenemos, échaselo, para que no se gaste nada. Lo que se cayó tiene que entrar aquí en la olla. Ahí va todo. Mira, luego, luego se dirigió ese queso. Sí, se ve bien rico. Ojalá pudieran ver. Ah, bueno, ahorita los podemos poner un poquito aquí, ¿no? Para que vean. A ver, el color y todo. Y ahí yo digo que ya está. ¿Aquí? Sí, lo dejamos tantito como para que hierve un poquito. Vamos a que haga algunos de que pum, 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 y ya después cuando haga pum, 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 lo quitamos. ¡Y listo! A ver, las voy a decir. ¡Ah! Están bien calientes. ¡Qué mensa! Están bien calientes pero bien ricos. Oh my God, it's so good. ¿No quedó muy enchilosito? No, para nada. Voy a probar. Prueba. Si no te quemas el dedo como yo, siempre me la paso quemándome. Ay, está muy bueno. Ok, voy a quitar este porque yo sí quiero con tortilla. De maíz. Sí quedó un poquito más picocito de lo usual que los hago pero están muy ricos. Sí, pero están ricos. Sí, es que la gente casi no come picante ahí conmigo. Yo sí. Pero la única que come de picante. Yo soy la única. O sea, si en esa cantidad, sí. O sea, el comal, te dije como vivo en, aquí nomás me la vengo, vengo al apartamento para hacer mi programa y luego me voy. Pero siempre estoy en la casa de mi novio. Entonces tengo todo allá. Tengo que comprar doble y a veces se me olvidan las cosas. Entonces aquí va a ser mi nuevo comal y aquí es donde voy a calentar mis tortillas. Ahí empieza a hervir ya. ¡Qué rica! ¡Quesito! Ah, la marca del queso es esta. Yo siempre, la verdad, el secreto para que mis frijoles siempre salgan igual, es que siempre es el mismo chorizo, mismo chipotle, mismas rajas y mismo queso. este es el mismo queso que siempre uso, siempre. Estuve en mi ciudad hace poquito y los hice allá con otro queso, con otro chorizo, estaban buenos, pero no era lo mismo. Y yo creo en eso, también como siempre les digo aquí, siempre les estoy diciendo, es más, cuando hice mis enchiladas, siempre lo que yo digo es no compren tortillas guerrero, las tortillas guerrero son de lo peor. Sí, porque no sé cómo hacen las enchiladas, tú eres, pero nosotros la bañamos en el chile y luego la ponemos a freír y lo que pasa con esa tortilla es que se desbaraza porque está como muy, muy, ¿cómo se dice? Débil. Es una tortilla débil. Y aquí yo voy a poner unas tortillas, ¿vas a querer tortilla tú? Sí, la voy a probar con tortilla. Mira, ves cuando está haciendo las burbujitas y está hirviendo, pero está saliendo grasita entonces le podemos mover la vueltita. Una más y ya si quieres ya, o sea, esto ya está listo porque ya, básicamente ya hirvieron. Eso ya la había apagado. Ok. Vemos cómo está todavía en el, ajá. Yo estoy tan emocionada, aquí te voy a servir. Tú me dices cuánto. Poquito. Así. ¿Así? Sí. ¿Qué tal? Voy a tratar de enseñarlo. Vean el color, qué rico. ¿Qué chorizo usaron? Usamos este. Siempre usó el mismo. Ahorita lo sacamos de la basura. No hay nada más adentro del basurero, todos modos. Este. Apúntenlo bien, siempre es el mismo. Bueno, ya lo miraron, ya se acabó. ¿Qué chorizo? ¿Qué chorizo? ¿Qué chorizo? Reinaldo's. Reinaldo's chorizo. Reinaldo's chorizo. Si no lo encuentran, puede ser que lo encuentren en Walmart o algo así, pero si no lo encuentran en México, el que yo uso, les voy a dar otro. Les voy a dar otro. Es el, a ver, imagen, imagen. Una cuchara para ti o una cuchara para mí. El chorizo ranchero chata. Ese yo es el que uso en México. No, esta tortilla va a estar tomando un siglo para calentarse yo así. Yo ahora tengo que probarlos. ¿Lista? Lista. Vamos a ver. This is the taste test. That is so delicious. Están tan riquísimos. Están bien buenos. Wow. No voy a dejar de probar esto. Tengo que platicar contigo y hacerte unas preguntas, pero es tu culpa. ¿Me dices una receta tan deliciosa? Perdón. Están riquísimos, 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 de verdad, de verdad que sí. Ahora yo tengo el honor de probar, probar y saber hacer los frijoles puercos de Ingrid Contreras. Les saqué la receta secreta. ¿Ok? Me lo tienen que agradecer. Porque si no, no lo hubieran tenido. Jamás. Y bueno que están aquí porque no lo vamos a repetir. Mmm. Ay, no, estoy bueno. Yo me lo voy a acabar. Yo sí, yo sí me los voy a acabar. No me gusta comer en la cámara. Porque luego me miro bien chonchis, pero no, soy lo que soy. Esto lo voy a ir pasando por acá, pacharel. Es como las locas de quitarle que no se le peguen a la licorga. Sí. Qué rico, ¿verdad? Son adictivos. Miren. No, no me gustó nada. Te la quedaste. Oh my God, they're so good. Yo no pude esperar en la tortilla. Para que de verdad sepan que están riquísimos porque me los comiste en la tortilla. ¿Qué dice María José Télez Montiel? Dice, en Obregón y en todos los lados moríamos por esta, moríamos por esta receta. Ya la tienen. Ya la tienen. Porque está riquísima. Bueno Ingrid, te voy a tener que de verdad agradecer por esta receta porque de verdad que sí está bien, bien buena. ¿Cómo lo aprendiste tú de hacer? Tengo mis frijoles favoritos. Ok. Que los hace una prima. Prima tiene una carnicería en Obregón. Ok. Es donde te hacen la carne. Es donde se conozca en la carne. Ah, sí, sí, también hay. Ajá. Sí, pero no, pero es que una carnicería en México o también una tortillería en México es muy diferente a lo que tenemos aquí en los Estados Unidos. Porque allá la comida es muy diferente. Sí, completamente. Muy diferente. Entonces, ella tenía así como su estante donde también vendía sus frijoles así como el tamaño de la manteca que enseñé, pero ella los hacía. Ajá. Y yo siempre le pedía la receta y siempre me la daba. Ajá. Poner a hervir frijol con sal y cebolla y licuarlo solo con chipotle y rajas. Era todo. Ajá. Y yo los hacía y los hacía y no me quedaban. No me quedaban. Y me harté y empecé a inventar mi propia receta. Ajá. Y así las agregando chile esto, lo otro al agua. Luego se me ocurrió ponerle north. Acá la creen. Y luego el chorizo y esto y los hice ese día y los probé y dije, a la madre, esto es mi receta. Esto es mi receta. Yo lo inventé. Es mía. Ahora no es de mi prima. Es mía. Es más, la hice mejor. Se la mejoré. Y que dice la prima ahora los ha probado. No. Ah, sí, sí. Hice comida de fiesta, la que te digo, el frijol, la pasta y la carnita y le encantó. Son los frijoles que dije que hice con otras marcas que no me quedaron exactamente igual, pero muy buenos. Sí. Qué bonito eso es. El poder apreciar un plato de querer hacerlo tú misma y luego ponerle tu propio sabor, ¿verdad? Sí, eso me encanta. Tu propio estilo. Y ya, ya hacerte dueña pues de esa receta de decir, esta es mi receta secreta y sentirse un orgulloso porque está bien delicioso. Y luego soy bien mala. Me gusta tener el control de que la tengo y no se las doy. Pero ya se las doy. No, yo soy, yo soy igual, así que ni te preocupes porque hay, te digo que hay momentos en que me dice mi novio, ay, deberías hacer esto. Yo no quiero hacer eso. I don't want to give you my recipe. Like, I just don't. No, no la quiero dar. No sé por qué soy así. No, y hay mucha gente, yo sé de muchas historias de, no sé, personas que tenían restaurante o algo y se murió el dueño y lo enterraron con la receta, no la dio. Yo ya no me morí con la receta del frijol. Bueno, no, aquí va a vivir para siempre, para los que los estén mirando y empiecen desde el principio porque no lo voy a escribir en la descripción. Pero estoy muy agradecida de que estés aquí, Ingrid. Ya teníamos meses hablando y platicando para que vengas, pero estás muy ocupada y tenías que irte de gira, tenías que ir a hacer unas cosas en México y luego ya que regresaste, luego, luego me dijiste, ya estoy aquí de nuevo y aquí estamos. Vamos con estos ricos frijoles puercos. Quería aprender un poco más de ti, Ingrid. Quería saber a qué edad te lanzaste a cantar. ¿Cuándo sabías que esto es lo que querías hacer para el resto de tu vida? Yo desde los cuatro años ya sabía lo que quería. Así de chiquita, yo ya sabía que quería cantar, ya sabía que me quería dedicar a eso. Ya entendía, realmente ya entendía todo. Todo lo que era, no era nomás como que, ay, quiero cantar y como si no entendiera lo de los conciertos y yo ya entendía todo y yo sabía que lo quería. Pero fue hasta mis 17 años que entré a un grupo versátil, no sé si sepas lo que es un grupo versátil, una banda que tocan todo, baladas, entre todo en cumbias, en bodas o quinceañeras. Ok. Ahí empecé, duré como seis años y en un evento de esos fue que subieron una historia mía cantando y me contactó la disquera con la gestión ahorita. ¡Wow! ¿Y cómo empezó eso? Porque tú dijiste que desde los cuatro tú ya sabías, ¿fue una canción o miraste a alguien que te inspiró o cómo fue que dijiste a tan joven edad esto es lo que quiero hacer? Mi mamá siempre limpiaba en la casa con Marisela, Rocío, la clásica de las mamás. La mamá mexicana, aquí se las vamos a dar. Sí, Rocío Durk, Marisela, todas estas artistas que a mí me encantan hasta la fecha y yo cantaba. Yo mi recuerdo más cercano que tengo son como los cuatro años, pero ella dice que yo tarareaba desde antes. ¡Wow! Entonces desde ahí empecé y luego a mí me tocó ser de las que iban en el kinder cuando estaba la novela de cómplices al rescate con Melina. No sé si oí que es la novela. Sí, sí me recuerdo. Pues entonces ya fue para mí como yo quiero ser eso que veo en la tele y me ponía las pelucas y cantaba el zapito en la escuela y todo eso. Entonces eso fue lo culpable de mi mamá por poner música que me despertó algo que yo creo, pienso yo, que yo ya estaba destinada a hacer. Simplemente lo descubrí muy joven y ya después lo dejé así por un montón de tiempo. Siempre supe lo que quería hacer, pero como que me daba aflojer el bullying. Yo siempre cuento para las personas que vivan eso de que se burlen de ustedes, canten bien o no canten bien, ustedes son los que deben de decidir. Por ejemplo, yo siempre digo, a mí no me interesa si alguien llega y me dice, a mí no me gusta cómo cantes, no importa, no le vamos a gustar a todo el mundo. A mí me gusta y con eso. Entonces nunca se rindan porque yo un tiempo lo dejé de hacer no rindiéndome de que ya no voy a ser cantante, sino que qué flojera ahorita que estoy en la primaria que me están diciendo la que se cree cantante, ok, ahorita los tiro a loco y ya después cuando se llegue el momento, lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Y así fue, gracias a Dios, las cosas se dieron y hace dos años que ya empezó todo esto profesionalmente y llegó a la cosa y estoy muy feliz de todo lo que se ha ido logrando. Wow, y me encanta ver el desarrollo de un artista. Entonces yo aquí estoy, ya estoy apuntada, a mí me vas a tener, fijándome en cada movimiento que haces, tenías un proyecto que acabas de, de lanzar cuatro y estábamos hablando de Rocío Durcal. También después, antes de que empezábamos a hacer el show, te estaba diciendo, yo tenía a Marco Antonio Solís y le estaba comentando a Ingrid, yo me la paso día y noche escuchando a Marco Antonio Solís. Alguien que me conoce sabe que yo así soy, de chiquita odiaba, odiaba ser despertada por la música de mi mamá. Era Joan Sebastián, Marco Antonio Solís, Van de Recodo, era Chalino Sánchez, eran Los Ángeles Azules, de todo, de todo nos ponía. Y también Rocío Durcal, Juan Gabriel y uno de pequeño, bueno, yo era diferente a ti porque, pues me enojaba porque ya lo decía, I am not, I want to listen to that right now. Y ahora ya así, de esta edad es cuando lo aprecio tanto. Y la música es más, en español es más bonita, especialmente la romántica, en español que en inglés, a mí no me importa, digan lo que quieran, come after me, I don't care. Like, Spanish music is way more romantic and it's better, like, in Spanish than in English, it really is. Pero me encanta que hablaste sobre Rocío Durcal porque en tu proyecto 4 le brindaste su homenaje. Sí. En costumbres. En costumbres y en cómo han pasado los años. Hay gente que no sabe, pero cómo han pasado los años la grabé porque fue la canción con la que me tomaron la historia. Casi todo, todo lo que he hecho hasta ahorita, casi todo tiene un significado. El disco se llama Cuatro porque a los cuatro años yo di el aviso en mi casa de que quiero ser cantante, como que estoy cumpliendo mis sueños y ya después lo que venga. Pero sí, las canciones, casi todos sus homenajes son canciones que yo cantaba a mis cuatro añitos encerrada en mi cuarto. Entonces el yo poderlo ver ahorita, no sé, soy muy, soy una persona muy sentimental y primero, yo siempre dije, o sea, desde siempre, cuando esto pase, yo quiero cumplir todas estas canciones, hacer todas estas cosas y ya lo que siga. Y así ha sido hasta ahorita y la verdad, tengo que agradecer a la pandemia también, siempre hay que ver lo bueno en lo malo porque gracias a la pandemia me di la oportunidad de cocinar. Como que siempre supe que me gustaba, pero nunca lo hacía. Esto de cocinar salió de la pandemia. de la pandemia, yo antes jamás. Sabes que se me hace que a mucha gente le salió eso, todos hicieron, pues porque no hay nada más que hacer y estamos comiendo, los que subieron de peso, yo, yo, yo subí de peso, yo como 15 veces. Yo subí igual y ahorita todavía estoy. Mucha gente me pregunta, ¿estás embarazada? ¿Estás embarazada? No, güey, no estoy embarazada, nomás estoy gorda. Sí, son dos niños de frijol. Sí, puro frijol, lo tengo aquí. No, pero es una cosa que me encanta que acabas de decir, que hay que siempre encontrar lo bueno en lo malo y yo en realidad, en realidad, ya sé que fue una cosa muy grave lo que estábamos pasando, lo que, lo que sus, lo que, pasó con tanta gente que perdió su vida, eso no es para quitarle eso porque mi propio tío falleció de COVID, era la única persona en nuestra familia que dijimos al pesar de COVID, ojalá que, con que a él no le dé, vamos a estar bien porque él ya tenía, él ya estaba malito. Ok. Entonces dijimos, si a él no le pasa, vamos a estar bien y desafortunadamente le pegó a mi tío y él falleció de COVID, pero igual, hay que tomar todo con todo lo malo y hallar y encontrar lo bueno, ¿verdad? Sí. Para la gente que a lo mejor antes de COVID no, no, no aprovechaba o no daba gracia a su, a su salud, es una cosa que mucha gente lo llevamos así pues en vano, no le damos mucha atención, lo bonito que es cada día poder despertar y estar saludable es una bendición tan más, más grande, es una cosa tan más bonita y también lo que pasó es mucha gente pudieron poner ese tiempo, esa energía que a veces por pues querer hacer tantas diferentes cosas en la vida o que siempre estamos en apuras para hacer esto y hacer el otro y estamos así que la sociedad nos pone como presión para hacernos sentir como que si no estás haciendo algo entonces no eres nadie, no estás haciendo nada, pero con la pandemia nos dio ese tiempo para quedarnos quietos, quedarnos quietos y darnos un poquito más de cuenta de quién somos sí mismos y quién son las personas que de verdad queremos y son importantes para nosotros y a dónde queremos ir y a dónde queremos ir y para muchas personas eso fue pintar, cantar, nada más poder estar con su familia, con sus niños, muchas personas que son padres que a lo mejor trabajan mucho que no tienen ese tiempo en realidad para estar presente con sus hijos se dieron cuenta mi hermano dice que él se dio cuenta que casi no conocía a sus hijas y me dio un dolor pero también pero sonreí porque dije bueno ahora le dio la oportunidad de realizar eso y ver ver cómo son las cosas y ahora poder quitar un poco más de tiempo del trabajo y poner más tiempo en el hogar y y es una cosa que igual como se dice venimos por unos tiempos difíciles pero hay que apreciar esos tiempos y como tú dijiste encontrar la belleza en eso porque siempre hay algo bueno en lo malo y es importante pensar y cambiar tu mentalidad así porque como yo le explico a mucha gente ¿de qué te sirve si ya estás en un hoyo y estás que se dice boca abajo mirando para abajo y te encuentras en este hoyo muy oscuro o esa etapa de tu vida sea lo que sea que estés pasando y tú ya estás en este en este hoyo muy oscuro y estás así ¿de qué te sirve estar excavando así para abajo? nunca vas a encontrar la luz nunca vas a encontrar paz mejor volteate y excava así ¿verdad? por ese por ese hope no sé cómo decir hope esa esperanza esa poquito de esperanza de que vas a hallar esa luz y tomar así día por día lo que es y ya sé que cada quien pasa por sus cosas cada quien tiene sus problemas nadie es perfecto todos tenemos cosas que sentimos pero hay que hay que excavar para arriba y no para abajo y cambiar nuestra mentalidad de verdad porque cuando cuando haces eso es una cosa tan más poderosa muy 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 poderosa y entonces eso me gusta que es algo que tú haces para que te ayude cuando tú estás en esos momentos que te estás a lo mejor dudando o no te sientes muy feliz porque todos no podemos estar felices todo el tiempo la felicidad y la perfección no existe yo siempre les digo que hay que alimentar ese lado el amor propio todo lo positivo en la vida pero también no hay que creer que ay soy positiva y todo es luz todo está bien no es cierto puedo un lunes ser la persona más positiva y el martes me voy a hundir y a lo mejor me hablo muy feo pero el miércoles me vuelvo a levantar y así es es una lucha eterna que yo siento y yo soy fiel creyente de que nunca nadie va a estar perfectamente bien no existe el 100% de autoestima no existe el 100% de felicidad jamás es una lucha que tienes que estar que estarse uno mismo como empujando y así es esto y en la pandemia tristemente muchos estuvimos más que nunca en ese carrusel estuvimos con tiempo de sobra para uno mismo lo que casi no pasa o muchos no queremos por ejemplo a mí yo siempre le saco mucho la vuelta estar conmigo misma sola y lo tuve que hacer y lloré mucho yo creo que nunca había llorado tanto como en la pandemia y lo sigo haciendo y está bien yo siempre digo que está bien no estar bien pero pero que no se hundan que no se queden hundidos en ese sentimiento y está bien también estar toda una semana bien y luego mal y así es una lucha constante y los que como dije hay que encontrar lo bueno en lo malo yo descubrí que a través de la cocina igual que en la música porque yo soy una persona muy cerrada con mis sentimientos y mi forma de desahogo es cantar entonces descubrí que a través de hacer comida también libero sentimientos y a través de hacer un baile en TikTok también libero sentimientos entonces fue muy tonto todos estábamos cocinando y todos estábamos bailando pero al mismo tiempo estábamos felices entonces que tiene que cada quien haga lo que le dé la gana y por eso digo fue muy triste las muertes la gente que perdió empleos la gente que quedó con vida pero que no encuentra la puerta para sobrevivir con comida y pagar la renta y esto y aquello pero al final del día pues tenemos vida que eso es eso mismo una esperanza todos los días de que seguimos en este mundo los que ya no están ya no están entonces pues simplemente hay que seguir luchando por sentirnos lo mejor posible y lo más importante que espero que la pandemia y que hasta el momento el que no lo haya hecho les dé la oportunidad de hacer lo que realmente quieren que no estén en un trabajo en el que se despierten por el dinero yo sé que el dinero es muy importante pero al final te vas a morir y no te lo vas a llevar a ese hoyo no te lo llevas yo creo que lo más bonito de la vida es hacer lo que uno ama porque si no pues uno va a gris por la vida y así a mí se me hace muy triste eso no, sí yo estoy en acuerdo contigo y también algo que mencionaste es que me gusta mucho porque yo siento que bueno en la cultura latina no crecemos hablando de en inglés se dice amor propio verdad y me encanta escuchar ahora mirando las nuevas generaciones que van a cambiar ese ciclo verdad y que están diciendo el amor propio es muy importante y es una cosa que en realidad yo no la descubrí no se me platicaba hasta que hasta como unos cinco hace unos cinco seis años y es una cosa que es tan necesaria es tan necesaria porque cuando tú te sientes entero cuando tú te amas así a ti mismo se te pueden lograr más cosas y como dijiste la perfección y la felicidad completa no existen verdad pero algo que es muy importante es tener el amor propio como la base como la base en la foundation para poder para poder levantarse cada día porque la persona que es más importante en eso no es para ser como se dice selfish egoísta ajá no es por ser egoísta pero en realidad uno se necesita que estar bien y se necesita que estar aplaudiendo a sí mismo para que otros también te apoyen y te aplaudan porque si tú no te quieres si tú no te quieres la gente se puede dar cuenta la gente sabe y también así eso es como ellos te tratan si tú no te das el respeto si tú no te quieres a ti mismo o a ti misma la gente también así igual te va a tratar entonces eso es algo muy 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 importante y me encanta que hayas hablado sobre eso porque es importante y también dijiste que no eres muy abrida con tus sentimientos pero con la música pues ahí te desahogas y claro que hablas de el tema del amor es muy muy platicado y para la gente que está pasando por esto porque ya sé que sucedió hay parejas que se unieron más por la pandemia y hay otras parejas que se separaron por completo a lo mejor hay alguien aquí que está mirando que están ahorita con un corazón destrozado o están pasando por algo pues cosas del corazón que te ha ayudado a ti si has pasado por esos momentos a mí yo creo que no evadir la realidad mucha gente y yo en algún momento también lo pensé como el consejo que te da todo mundo es si te rompió el corazón lo que sea mantente ocupado y hace esto y aquello y no o métete con otra persona eso no ayuda no para nada no le puedes sacar la vuelta al sentimiento porque simplemente se va a quedar así como encapsulado entonces si tú llegas a conocer otra persona te vas a ir con esa persona con todos esos problemas adentro no los vas a solucionar y vas a ir a lo mismo entonces yo lo que pienso que hay que hacer en mi humilde pero perrísima opinión es que hay que dejar vivir el sentimiento si estás destrozada llora no pasa nada somos seres humanos y sentimos no está mal el que te hayan roto el corazón o que lo hayas roto hay que dejar vivir el sentimiento y liberarlo de verdad es muy cierta la frase que el tiempo hace que pase todo el tiempo locura todo es la realidad con el tiempo se va superando con el tiempo se va sanando se va olvidando se va olvidando y lo más seguro es que no olvides por completo es imposible no es como que ay se me borró de la memoria yo canto muchas canciones de dolor no porque esté sufriendo pero hay muchas cosas de mi vida que están ahí entonces las cantas ya no con dolor pero claro que está el sentimiento de lo que eso te hizo sentir la memoria y es bonito es bonito yo creo que todo te hace crecer como persona y también gracias a esas relaciones que no funcionan aprendes a identificar que es todo lo que no quieres entonces se agradece y eso eso simplemente dejar vivir el sentimiento llorarse hay que llorar tirarse en la cama si hay que tirarse en la cama pero como siempre que no sea eterno una se levanta y florece nuevamente wow eso es cierto hay esas memorias que pues no se olvidan por completo pero como dijiste en esas relaciones que no funcionaron yo siempre pienso que y como platicamos antes que siempre hay que encontrar lo bueno en lo malo que esas relaciones no funcionaron por cualquier razón o la otra es más antes que llegaras aquí estaba platicando con la tía de mi ex novio porque ella ella es de mi misma edad y pues nos conocimos cuando yo tenía 18 años y nos llevamos bien y ella es una buena muy 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 buena amiga mía no le hablo a su sobrino para nada no me importa es un imbécil pero la familia que culpa tiene es lo que yo siempre digo mucha gente dice ¿por qué todavía le hablas? o ¿por qué todavía? porque su su familia de él a mí me estima mucho todavía es más le llamé a Jackie a preguntarle que cómo estaba su papá papá Toño porque estaba escuchando rancheras viejitas y me recordé a él porque él siempre le encanta siempre lo ves tiene su radio y está escuchando rancheras siempre el señor y cantando y es una persona muy linda entonces dije el señor ya está un poquito ya más grande dije ay deja ver cómo está papá Toño y le hablé a Jackie y le hago ¿cómo está tu papá? y le dice ¿por qué loca? le digo es que estaba escuchando esta música él hace cuál y ya se la puse y se puso a reír ya sé por qué cómo está tu papá y le hace no él está bien muy bien es más está en México ahorita el señor anda luciéndose en México pero es una cosa que pues todavía es algo que aunque no funcionó esa relación para mí ellos todavía yo los estimo también a ellos como ellos me estiman a mí y los quiero mucho y yo no veo por qué yo los voy a quitar de mi vida yo no tengo nada que ver con él no me importa le deseo lo mejor lo deseo lo mejor pero así para estar interesada de que lo quiero ver o quiero hablar con él no para nada y es más también en mi relación que estoy ahora yo desde el principio le dije a mi novio sabes que yo todavía soy amiga con las tías de mi ex para que para que sepas deja hablarte en claro a él no me importa para nada pero también hay esas memorias como dices es algo que me fascina lo que son las memorias verdad lo que una comida oliendo también a veces cuando puedes oler algo que te recuerda para mí es un shampoo que estaba usando en el tiempo cuando él me quebró mi corazón cuando estaba llorando estaba llorando lloraba yo en el cuando me estaba bañando y además me recuerdo que me echaba ya pues la agua y el jabón el olor de ese pinche jabón el shampoo si lo si lo si lo puedo oler ahora instantáneamente si pasa mucho me lleva para atrás a eso aunque ya pues no estoy dolida verdad yo estoy recuperada estoy sana dilo sin llorar digo sin llorar no no es cierto yo soy una chichona a mí no me importa yo si lloro si yo estoy si yo estoy sufriendo o algo me está pasando yo a mí no me importa yo soy una piscis entera yo voy a enseñarte todas mis emociones a mí no me importa así si estoy alegre si estoy de mal humor lo que lo que sea yo te lo voy a enseñar porque yo no lo sé esconder pero me encanta eso que dijiste de que como uno se puede acordar de de ciertas memorias o tiempo aunque ya haya pasado tantos años uno siempre se se recuerda igual como digo no le deseo nada más que le vaya bien que le vaya bien allá que le vaya bien allá y ahora puedo realizar porque puedo ver porque esa relación no funcionó y no iba a funcionar y yo estoy agradecida por esa experiencia porque en su momento fue lo que tuvo que hacer y ahora no es porque ahora estoy en una relación más linda mucho más mejor me encanta y podemos preguntarte ahora que se está mirando que la pandemia está ya desolviéndose un poco más y poco a poco las cosas están cambiando que pueden esperar tus tus fanáticos que que es lo que tienes planeado para aquí el el 2021 2022 que podemos ver de Ingrid pues viene muchísima música es lo que siempre les digo pero música ya dirigiéndose hacia lo que soy yo completamente esta pandemia nos sirvió mucho para eso también para sacar justamente lo que quiero ser y a partir del sencillo que viene el próximo sencillo en un mes creo viene un sencillo que me dio Joss Favela que me encanta con este yo creo que va a ser esa diferencia de de cómo va a empezar a sonar mi música quiero que ya esté súper bien definido que la gente escuche la melodía y ya digan esto suena a Ingrid así como yo diría esto suena a Joss Favela esto suena a Yuridia quiero que ya se empiece a definir súper bien es otra canción dramática como nos encanta para que les pique la herida o si están sufriendo ahorita pues lloren para que les vuelan más ahí les viene un sencillo para ustedes viene el segundo disco y la mayoría de las canciones son inéditas y planeo que el siguiente ya sea completamente inédito y si Dios quiere y los semáforos van ayudando pues ya al poder presentarnos en vivo creo que me haría muy feliz no existe comparación a cantar una canción en vivo y el deseo que tengo de escuchar a mis seguidores cantando mis temas no más de pensarlo ay no sé me hace muy feliz yo espero que este año se pueda y si no no importa aprendí gracias a la pandemia a ser una persona un poco más relajada soy súper desesperada y nunca me aplaudí a mis logros que eso era otra cosa que quería decir como que no sé por qué no sé si es nomás en México en todas partes como que te enseñan a que uno no tiene que aplaudirse o no tiene que contar sus cosas porque ya eres creído o estás presumiendo y nada que ver hay que aplaudirnos nosotros también si no nos aplaudimos nosotros ¿quién más? uno no lo hace por querer hacer sentir menos a los demás simplemente es ¿por qué si me está pasando algo malo lo tengo que contar y todo el mundo está aquí y por qué si te pasa algo bien no lo puedes contar por pena que van a pensar y no hay nadie y nadie voltea a ver entonces todo eso he aprendido a hacer entonces estoy muy orgullosa de todo lo que he logrado y muy feliz de lo que pueda venir ay qué bonito dices unas cosas que estamos a decir así en la mente estamos igual porque eso sí es algo muy cierto especialmente en esta época cuando tenemos social media cuando tenemos todos estos que el Facebook Instagram Snapchat Twitter sea lo que sea ¿verdad? la mayoría de la gente no enseña lo que está pasando en su vida no enseña los días tristes los días que están llorando o por lo que están pasando todos queremos poner una carita bonita puro tiempo bueno en Instagram y lo que suele suceder es que nos encontramos así en el teléfono haciendo la silla en el teléfono ¿verdad? y que estamos mirando a fulanita de tal y todo le está yendo bien a fulanita de tal y a veces se nos olvida que eso no es la vida real no es la vida real es una vida que nosotros hemos creado o queremos poner nada más las mejores partes de nuestras vidas porque nadie quiere poner eso las cosas malas o lo que sea ¿verdad? nadie quiere poner eso en su Instagram Facebook o sea lo que sea y lo que pasa es que como tú eres la otra persona que está nomás ahí mirando 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 y si tú estás en ese momento que desafortunadamente algo mal te está pasando o estás en algo triste o sea lo que sea y tú estás comparando tu vida con los demás y estás mirando que a ellos le están yendo bien no perdió su trabajo está en vacaciones no perdió a nadie en la pandemia wow se está superando le están pasando cosas buenas y eso es algo muy importante que cada quien tiene que controlar cada quien tiene que ver cómo usan esos perfiles porque es una cosa que puede ser muy dañante y especialmente para los niños para los chicos que están más jóvenes si uno como adulto pasa por esos momentos imagínense lo que están pasando los niños y es una cosa que es muy importante que se les hace muy fácil yo pienso a los padres porque ya sé que estar atentos a los niños es algo que es tienes que estar así ¿verdad? y cuando tienes yo no sé más de un niño o tienes como cuatro mi mamá tenía cuatro chiquillos y estaba sola a lo mejor la volvíamos loca pero en ese entonces no teníamos el Facebook Instagram nos sacaba nos íbamos al parque íbamos a la playa y eso es algo que es muy importante tienen que supervisar el uso el tiempo de uso y lo que está pasando en esas redes porque es un mundo que es muy feo a veces y sin saber y sin saber tus niños a lo mejor pueden estarse comparando o están mirando a alguien o una niña que tal vez tenga su misma edad de tu niña y tu niña se está comparando y son diferentes porque yo he mirado a niñas y es lo que le pregunté a mi sobrina mi sobrina tiene 14 años y estaba pasando por una temporada cuando pues no se sentía bien y estaba triste y llamándome todos los días y le digo ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿alguien te dijo algo? ¿quién te amenazó? ¿quién te dijo algo? ¿alguien te está haciendo bullying? porque yo los encuentro ¿ok? a mí no me importa no se meta con mi sobrina pues yo le estaba yo preocupada y le dije mira sea lo que sea que te está pasando tú me lo puedes contar ¿me tienes? pues yo tratando de sacarle lo que está pasando y lo que estoy aprendiendo es que ella se la pasa mucho, mucho, mucho tiempo en el TikTok y tú no sabes lo que pueden ver los niños porque yo miré no, sí, es horroroso es horroroso yo miré a la hija de mi amiga estaba junto a mí y las cosas que ella de cinco años estaba así y lo que le estaba saliendo en el TikTok y I was like oh my God y es muy importante igual como los niños y los adultos tener control sobre esas redes sociales y que las redes sociales no tengan control sobre nuestras vidas porque son dos cosas diferentes y es el poder saber hacer la diferencia y usarlos bien sea lo que sea porque también viene bueno del Instagram también como miré que tú eres una mujer y te encanta apoyar a otras mujeres y eso es muy, 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 muy importante porque es importante para ti usar tus redes sociales para hablar de esos de esos de esos de esos de esas cosas de todas estas cosas ya sea el amor propio el apoyo a la mujer y todo eso yo me di cuenta que mi red estaba teniendo un cierto tipo de alcance que yo subí una historia y me decían ay, ¿cómo le haces para ser tan perfecta tu piel y esto? y yo siempre por privado era como que no es un filtro esta es mi cara madriada la luz o ay, ¿cómo le haces? comes mucho y no te pasa nada y yo no es que tú no me estás viendo desnuda el hecho de que la ropa se me se me vea bien tú no estás viendo la celulitis que yo tengo y a lo mejor tú te estás muriendo porque quieres estar delgada como me veo pero yo me estoy muriendo porque yo no tengo la piel como yo la quisiera tener dura a lo mejor como tú la tienes entonces yo dije lo voy a dejar de hacer en privado y lo voy a empezar a hacer en historias porque yo sé que más de una persona va a estar ahí mirando ajá, viendo y va a decir ok ella también despierta así y ok ella también es algo que me gusta mucho que está subiendo ahora la gente es eso como foto de esta soy yo posando y esta soy yo sin posar y entonces te vas dando cuenta que yo veía muchas cuentas y decía a la madre yo quiero esas piernas esas pompis yo gracias a Dios tengo muy bonita genética y me gustan mucho mis pompis pero yo no uso shorts yo no uso bikinis en frente de la gente porque tengo mucha celulitis porque mi cuerpo está a base de grasa de todo lo que como entonces yo decía ay yo quiero tener esto yo quiero tener aquello y entonces esa misma persona que yo veía empezó a subir yo soy esta pero también soy esto y digo wow tienes hasta más que yo y no es en la cosa de echarle pero yo volviéndome loca y sintiéndome mal por querer ser como tú y eres completamente normal y eso es lo que es y al final si es cierto lo que dices es de que hay que tener mucho cuidado en a quien le estamos haciendo un daño los niños que estén viendo pero también el daño que nos hacemos nosotros mismos porque uno sube la historia y que bonito pero vuelves a abrir la cámara y ya no está el filtro y dices a la madre no me parezco lo que subí ahorita y también es muy dañino para uno mismo por eso yo lo hago para apoyar a los demás pero también para ayudarme a mí misma de soy esto me maquillo así y me peino así porque mi trabajo me lo pide pero también soy esto y en las dos valgo igual y el apoyar a las mujeres yo siempre he dicho que yo creo que no existe una mujer que no haya sufrido de algo así sea un piropo en la calle o una pasadita de mano o de más o esto o lo otro y yo quise ser voz por eso mismo ahora que se estaba haciendo tan fuerte el movimiento yo quise que mi plataforma fuera un hogar para todas estas personas yo siempre he dicho yo no tengo nada en contra de los hombres yo sé que hay mujeres también que maltratan pero pues tristemente nosotras nos llevamos por muchísimo a nosotras nos están matando por eso por ser mujer sí por eso es que quise apoyar y que dije pues qué mejor que mi música yo creo que la música es muy importante la música es un refugio para todos si estás triste de amor si estás triste de lo que sea entonces quise que mi música fuera un refugio para ellas para soltar para poder liberar porque veo que ahora hay muchas personas que dicen ay porque si la violaron a los 5 años está diciendo ahorita a los 30 cállate a ti no te violaron a los 5 años tú no pasaste por eso tú no sabes todo lo que le costó tú no sabes todo lo que siente uno por dentro entonces si mi canción puede ayudar a que lo liberes así sea en tu casa no necesariamente públicamente pero si te puede ayudar a liberar eso yo lo quería hacer y yo veía mucho que me que dicen por ahí ay es que yo yo no apoyo a este movimiento porque las personas que más me han lastimado son mujeres a mí también y qué importa a mí también muchas mujeres me han lastimado pero y eso que tiene que ver es lo mismo de que todos los hombres son iguales no es cierto no todos los hombres son iguales no todas las mujeres son iguales yo por alguna razón mi tipo mi forma de ser ha hecho más click con los hombres a la hora que tengo más amigos hombres de hecho en mi oficina casi todos son hombres pero yo amo a las mujeres y yo apoyo a las mujeres y yo defiendo a las mujeres eso es punto y aparte no por 5 mujeres y un hombre que te han lastimado en la vida vas a decir no yo no apoyo a las mujeres porque el otro no todos somos lo mismo todos son maltratadores todos hacen bullying todos hablamos mal de todos ya es decisión de uno el quererlo cambiar y por decir ay yo no yo no apoyo a esta mujer yo no creo a esta mujer que está apoyando a este movimiento porque hace 5 años me hizo esto la gente cambia somos seres humanos y si toma y para mí a mí se me hace muy muy valioso que una persona decida reconocer que estuvo mal y que quiera cambiar no todos son perfectos entonces yo por eso apoyo y amo a las mujeres y espero que muy pronto que se dice muy difícil pero espero que muy pronto por lo menos exista de verdad un castigo no creo que se acabe completamente este maltrato a la mujer por más triste que se escuche pero por lo menos que exista un castigo porque yo siento que por eso es que todo ha crecido mucho más porque no hay un castigo no hay un miedo entonces por eso nos siguen matando porque uno dice es muy fácil salir de eso puedo ir a matar a alguien aquí lo hacen viral y ya hasta ahí quedó entonces yo siento que mucho de eso tiene que ver que no hay realmente un castigo espero que exista pronto porque es muy triste los hombres no tienen miedo de salir a caminar en la calle con falda los hombres no tienen miedo de ir a trabajar y ya no volver los hombres no tienen miedo de subirse a un taxi y que te lleve para otro lado es muy triste y a mí me gusta hacer mucha conciencia sobre todo en los hombres que me ha tocado me ha tocado que me escriben es que yo ni siquiera sabía que existía esto cuando compartía mis historias de gente que me ponía mi abuelo me tocaba de chiquita mi primo esto mi papá esto nadie me cree esto y aquello la gente ni siquiera sabía que existía no pero eso eso es una cosa que yo en realidad le agradezco mucho a mi madre que en paz descanse porque desde chiquita a mí ella me enseñaba esas son tus partes privadas a ti nadie te tiene que tocar nadie nadie no sean tus hermanos tus primos tus tíos tu abuelo nadie nadie o también me decía tus tías nadie nadie te puede tocar y el día que alguien te quiera tocar a ti tú me tienes que decir a mí inmediatamente y se lo agradezco mucho a mi mamá porque yo de chiquita pues tampoco no lo entendía me decía no me dejaba que me fuera a dormir ni a casa de mi tía con mis primas ni nada mis primas y yo hacíamos un plan que cómo le iban a preguntar ellas a mi mamá y si ya sabemos la respuesta verdad y de chiquita no lo entendía verdad yo me enojaba pues claro yo quería quedarme con mis primas o que ellas se quedaran y pues no pasaba verdad pero no fue ya hasta ser adulta de lo que me me enteré de la protección que mi mamá me estaba enseñando y de verdad le agradezco mucho porque yo nunca le 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 omití mis mis cosas yo siempre le decía todo 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 hasta que cuando yo tenía 5 años un tío mío me quiso molestar en medio de una fiesta en mi casa yo estaba en mi cuarto y él me quiso molestar y yo en chinga me levanté y le dije le dije a mi mamá y pues ya se hizo un despapalle pero mirar ese tiempo para atrás y saber que yo no tuve miedo y como tú dijiste que tú tienes gente que te dice que me violó mi abuelo mi tío o sea lo que sea a veces muchas 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 veces suele ser alguien en su propia familia y también que haya pasado por muchos años y que no quieren decir nada por tener miedo igual les pasa a los hombres les pasa a los hombres pero mucho más a las mujeres una amiga que su tío la violaba desde que ella era una niña hasta los 14 años cuando ella agarró el valor para decir decírselo a su mamá ella no le creó no le quiso creer y es más no se hablan ahora y eso se me hace algo tan triste porque esas son las verdades y son los peligros y lo que pasa en el mundo ¿verdad? pero es muy importante ahora más que nunca de apoyarnos a nosotras mismas y sea real de eso porque hay mucha mucha mujer que yo conozco que siempre está diciendo que yo apoyo a las mujeres yo apoyo a las mujeres y en la vida real no es lo mismo más que nada colgándose de un movimiento sí y eso es otra cosa diferente y ahora lo que me gusta mucho es que la mujer de hoy en día no tiene miedo de hablar y decir esto es lo que está pasando y esto es lo que no va a pasar ya no estamos harta de que los hombres nos digan qué vamos a hacer con nuestros cuerpos hacer tratarnos de decir que o si una muchacha se viste así es de darse a respetar y la otra que se viste así no es de darse a respetar sin ropa o con ropa a la mujer se tiene que respetar y punto no hay por qué tener que estar explicando si a una muchacha le gusta enseñar las pompis en Instagram ella es su vida eso no quiere decir que a ti te da el derecho de decidir sobre su cuerpo o decidir lo que tú le quieres hacer a ella o X eso no está bien no está bien para nada y estoy tan harta si a mí me gusta enseñar las pompis las voy a enseñar y si no me gustan tampoco no las voy a enseñar yo voy a hacer lo que yo quiero hacer porque a lo mejor mucha gente no entiende por qué están diciendo que es mi cuerpo esa es mi decisión porque sí porque por muchos años por muchos años esto ha estado pasando donde son los hombres que deciden sobre los cuerpos y las decisiones de las mujeres y eso ya es de los siglos antiguos nadie tiene tiempo para eso y a nadie le gusta es más en Argentina hace el año pasado acaban de pasar que ahora pueden tener abortos esa decisión es una decisión muy muy personal si tú lo quieras hacer o no lo quieres hacer está bien esa es tu decisión pero se tiene que dejar la decisión a cada persona no es para que el resto del mundo lo decida o que porque tu religión o porque Dios o no sé qué tanto se quieren inventar eso no es porque al final del día lo que va a pasar es que la gente la mujer que se quiera hacer un aborto van a hacer las maneras en inglés se dice back alley abortions y ahí muere mucha mujer esa decisión no es para otra persona que hacer más que la persona que está embarazada si tú tienes tus razones porque cual no quieres seguir con tu embarazo esa es tu decisión y es una cosa muy importante que la gente tiene que aprender y tiene que saber que a la mujer se tiene que respetar en sus decisiones en cómo se visten sea lo que sea hay que respetar a las mujeres y yo te doy mucho respeto por haber usado tu plataforma y ser tan honesta y decir esto es lo que yo siento y voy a compartirlo porque mucha mucha persona no se da cuenta del poder de su plataforma verdad y yo siempre he dicho si voy a usar esta plataforma la voy a usar para un bien y entonces es muy importante que sigamos usando nuestras voces igual si tú tienes un seguidor o tres o tres millones no importa usa tu voz y es muy importante que digas lo que sientes y que respeten a las mujeres por favor es muy muy importante y haces un tema que me me enojo si ya nos enojamos ya estamos enojadas yo quiero más frijoles puertos no pero es una cosa tan bonita también para ver que tantas mujeres ahorita están arriba me encanta ver de todos los géneros también en la música todos aspectos de la vida que se mira y it's like wow like women are just fucking badass y ya que me voy a bajar de lo enojado pero con razón lo último lo último que te voy a preguntar es que le dirías a una joven Ingrid a la Ingrid de cuatro años a la Ingrid de cuatro años ay es que yo no sé hablar sin llorar tú si tú tienes que llorar pues llora creo que pero no tengo que estoy diciendo ya ves creo que gracias a Dios y lo digo de verdad y sin que me quiera creer mucho estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho creo que la Ingrid de cuatro años es la misma que la Ingrid de ahorita siempre he tenido los mismos pensamientos siempre he sido muy fiel a mis a mis creencias siempre he sido muy fuerte desde mis cuatro años he tenido una vida muy difícil para mí yo nunca menosprecio lo que le esté pasando a cada persona porque a veces cada quien tiene su a veces digo yo ay estoy llorando por esto y hay gente que no está comiendo pero que tiene yo creo que a cada quien le dan la batalla que le tienen que dar así sea algo ridículo para ti apenas la persona que lo está viviendo sabe por lo que está pasando entonces yo creo que a pesar de que he tenido una vida muy difícil desde que abrí los ojos en otro tipo de sentidos en otro tipo de cosas a lo mejor no de comida y de carencias y esto y lo otro pero otras cosas que para mí son muy fuertes creo que me he sentido muy orgullosa de cómo he salido de todo y cómo a pesar de que se me han presentado un millón de situaciones siempre sé cómo vencerlas y siempre me levanto más fuerte entonces lo único que yo le diría a esa niña de cuatro años es que estoy muy orgullosa de todo lo que hizo de todo lo bueno de todo lo malo de cada pequeña cosa que la hizo que en este momento esté aquí dando la receta secreta de los frijoles y si tuviera que regañarle en algo sería definitivamente en no haberse soltado desde antes expresar sus sentimientos como lo dije yo por mucho tiempo no era capaz ni de decirte quiero y eso es algo que yo me arrepiento mucho mi abuela se murió cuando yo estaba en sexto de primaria y yo recuerdo que días antes cuando la veía mal aquí tenía en la garganta el quererle decir algo una palabra bonita y fue hasta una de mis relaciones que tuve como la que más me ha madreado la vida que fue en un no digo la vida pero la que más me sacudió que fue un corto tiempo fue una relación donde viví violencia psicológica que fue muy fuerte para mí esos tres meses pero gracias a esa relación yo pude ser otra Ingrid y pude sacar mis sentimientos yo ahora soy la persona más cariñosa con mis sobrinos y la persona más cariñosa con mi pareja el hecho de poder decir te amo no sé me volví la persona más cursi entonces lo único que le diría es que me hubiera encantado que hasta mis 18 años yo hubiera podido ser más expresiva porque me arrepiento de muchas cosas de no haber dado más afecto y de quedarme tantas cosas pero de ahí en fuera estoy completamente orgullosa ay que bonito que lindo sabes que lo importante es que dijiste esto más temprano pero dijiste que lo importante es que uno puede cambiar y tú has cambiado no es de arrepentirse porque esa Ingrid eras la Ingrid que eras en ese momento y la vida tuvo que pasar y tú tuviste que aprender lo bueno es que tú aprendiste y quisiste cambiar dijiste bueno esto la antigua Ingrid ya no está no existe esta es la nueva y esto es lo que voy a decir te voy a decir te quiero te amo te extraño X no sé qué más quieras decir porque es lo que estoy sintiendo y no me voy a quedar con esos sentimientos adentro es lo más importante es lo más importante muchísimas gracias te deseo mucho 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 suerte y aquí vamos a estar esperando tu nuevo proyecto tu nuevo sencillo que nos va a dejar llorando ya nos dijiste entonces vamos a comer nuestros frijoles puercos y gracias a todos que están mirando ya sé que no están acostumbrados a ver programas en mi canal en español pero sí soy mexicana y me encanta la música en español igual como la del inglés o váyanse acostumbrando porque va a haber mucho español inglés y a veces spanglish aquí en mi canal y deja deja de diles a todos dónde te pueden encontrar si tienes unos nuevos seguidores aquí dónde pueden escuchar tu música en todas partes siempre yo que soy la tía que está en todas partes mi música está en todas las plataformas digitales la que sea su favorita y en mis redes sociales me pueden buscar en todas partes como Ingrid Contreras Music pero siempre digo mi red favorita es Instagram entonces ahí siempre me van a encontrar ahí siempre estoy pendiente de los mensajes para que me vayan a buscar así es como yo la contacté por el Instagram yo quiero yo quiero hablar contigo muchas gracias a todos no olviden suscribe and put on your notifications suscribirse 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 a veces se me traban las palabras en español porque voy a ser completamente honesta no hablo el español todos los días entonces en otro día les voy a contar por qué y ya van a aprender más de mí bye se cuidan yo voy a comer mis frijoles porcos bye deja terminar esto donde se termina por acá no se están mirando todavía y ya y ya Gracias.